El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo se está distribuyendo la renta y la torta impositiva del campo en este arranque del ciclo 2020-2021? La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, con sede en Río Cuarto, difundió el índice FADA de junio, que determinó que el 68,3% de la renta del campo va a parar por la vía tributaria a las arcas del Estado en sus diferentes niveles. Pero el dato significativo es que a partir del aumento de los derechos de exportación de las retenciones, las provincias han ido perdiendo relevancia en el reparto de los impuestos federales. Es decir, los impuestos coparticipables suman un poco más del 26% de toda la torta tributaria. Y el Estado, por la vía de los impuestos no coparticipables, que son las retenciones, el impuesto al cheque, se está quedando con más del 67% de esa torta. Las provincias, por sí mismas, con sus propios ingresos, suman un 5.3% de todo lo que se recauda. Vale decir que en este arranque del ciclo 2020-2021, el campo está perdiendo rentabilidad por la vía tributaria, más de 11 puntos desde mediados del año pasado, y a su vez las provincias están resignando recaudación por la vía de los impuestos federales. Un tema para la agenda de los productores y de las provincias para los próximos meses. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.